qué tal chicos y chicas hoy vamos a hacer un downgrade de la versión de ios 9.1 a la versión anterior 9.02 recordad que para hacer esto aparte de tener un dispositivo ios vamos a tener que tener en cuenta que esto no se va a poder hacer siempre es decir cuando apple lanza una nueva versión ésta se firma una semana o dos a lo sumo después así que muchos que veáis esto a hoy o los días siguientes podréis y probablemente en unos días ya no podréis así que mejor es que lo hagáis cuanto antes y no lo penséis aunque no hagáis el jailbreak porque la razón para bajarlo pero al menos ya tenéis la versión 902 que no cambia mucho a la versión 9.1 tenemos nuestro dispositivo ios en concreto el mío es el ipad mini 4 como podéis ver en el review en mi canal y vamos a necesitar dos cosas muy importante de aquí lo primero es tener claro nuestro modelo y lo segundo la versión que tenemos instalado de ios nosotros vamos a entrar en en ajustes en general y dentro de general en la pestaña primera que es información aquí vamos a encontrar dos datos que nos van a interesar que como digo que son la versión y el modelo donde pone modelo podemos ponerlo en internet y probablemente en cualquier página nos va a decir a qué corresponde este número en concreto también podéis utilizar programas como mac tracker donde os dice exactamente los modelos que utilizamos no obstante encontrar el modelo es bastante sencillo porque sabemos lo que compramos es decir vamos a saber si es un ipad mini por ejemplo 4 16 gb si es un iphone 6 plus de 32 gb y todo esto lo vamos a saber si no tenemos la caja y si no pues podéis preguntar en este caso como digo yo tengo el ipad mini 4 de 16 gb con la versión 9.1 que vamos a bajar al 9.02 así que ahora nos vamos a ir al ordenador y vamos a continuar con el downgrade en el ordenador lo que vamos a hacer es poner en la búsqueda en safari por ejemplo vamos a poder el model o modelo o simplemente el modelo de nuestro equipo y como digo podemos mirar a las páginas de internet como veis pues sale a qué corresponde lo que tenemos que hacer es descargar nuestro ayo es nuestro ayo es sin 9.02 desde una página de cualquier página de internet donde ofrezcan estos firwares la más conocida probablemente sea la de la de ips w mi aquí vamos a elegir nuestro en nuestro ipad en concreto el mío como ya habéis visto es el ipad mini 4 que es el modelo wifi que está aquí y vamos a seleccionar la versión de ios que queremos la verde es la que está firmada y la roja es la que no está firmada cuál es la diferencia pues que la roja no vamos a poder no vamos a poder flashearla a través de a través de itunes tiene otros otros servicios que ahora no vienen al caso así que nosotros vamos a dejar la verde flasheable por itunes que es la 9.02 y como veis aquí pondrá también la versión de construcción y lo que ocupa así que le damos a descargar y espera esperamos a que termine esta página suele ser rápida y continuamos descargada la versión yo la tengo aquí como veis papo va a poner todo el bueno lo que hemos bajado la versión de nuestro dispositivo en términos numéricos la versión de ios la versión del build y que un rectores ips w que es la que es la extensión de este archivo lo siguiente que vamos a hacer es entrar en itunes va a aparecer en nuestro ipad y demás nos va a aparecer el número de serie y capacidades y en fin todo todo lo que tenemos como aquí que nos dice la versión que tenemos instalada etcétera y ahora lo que vamos a hacer es si no lo tenemos hacer una copia de seguridad con icloud aunque yo recomiendo ya que estamos realizando esta operación en ordenador realizar copia de seguridad ahora recordad que para ello tenemos que tener conectado el el dispositivo ios lo tenemos que tener conectado en nuestro mac ya que este tutorial se basa en más ya está en el ordenador y vamos a bueno vamos a hacerla precisamente por si tenemos algún problema de que por ejemplo que no sepamos que apple ya lo haya firmado que se vaya la luz cuando estemos realizando la actualización pues tenemos la copia de seguridad para volver a la 9.1 muy importante la 9.1 esta copia de seguridad no nos va a no nos va a servir para restaurar la 9.02 pero como digo lo tenemos a modo de copia de seguridad precisamente por si algo sale mal lo siguiente que vamos a hacer es restaurar copia pero no le vamos a dar simplemente porque si lo hacemos así no vamos a poder restaurar ninguna copia aquí nos advierten que para realizar esto tenemos que ir al club y desactivar buscar mi ipad antes de restaurar el dispositivo pues es algo que vamos a hacer básicamente en el dispositivo yéndonos a ajustes icloud y en la última opción que en la penúltima opción está desactivar la búsqueda de my ipad hecho esto vamos a continuar una vez hemos quitado el find my ipad si le damos a restaurar así nos dirá que si queremos restaurar todo pero esto solo como digo va a restaurar la versión 9.1 que no es lo que queremos así que para restaurarlo vamos a pulsar el botón de nuestro tecado alt dejarlo pulsado y dar nuevamente a restaurar ipad y como veis vamos a tener un finder para elegir nuestra versión vamos a elegir la que nos hemos descargado comprobar que es esta y nos va a preguntar que si bueno que se va a borrar el ipad se va a restaurar en la versión 9.0 2 de ios y que lo verifique vamos a restaurar y entonces comenzará la la extracción verificación e instalación del software así que vamos a esperar a que lo haga y seguimos con los pasos cuando toda la cuando toda la 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 extracción del software de parte del firmware que acabamos de intentamos instalar se ha concluido en el itunes ahora en nuestro ipad va a empezar para padear y se va a empezar a instalar la instalación la instalación marca la redundancia y como podéis ver aquí tenemos una barra de progreso que es la que tiene que terminar mientras tanto en nuestro ordenador tendremos el la correspondiente información sobre la restauración verificando restauración el ipad del nombre del ipad y como digo empezar a hacerlo esto en nuestro sistema así que vamos a esperar un poco a ver cómo termina la restauración del mismo cuando toda la la extracción del software de parte del firmware que acabamos de e intentamos instalar se ha concluido en el en el itunes ahora en nuestro ipad va a empezar para padear y se va a empezar a instalar la instalación la instalación valga la redundancia y como podéis ver aquí tenemos una barra de progreso que es la que tiene que terminar mientras estando en nuestro ordenador tendremos el en la correspondiente información sobre la restauración verificando restauración el ipad del nombre del ipad y como digo empezar a hacerlo esto en nuestro sistema así que vamos a esperar un poco a ver cómo termina la restauración del mismo y después de unos instantes y un par de reinicios tendremos nuestra versión instalada y en el equipo vamos a tener como veis el itunes que nos dice que si queremos bueno que nos da la bienvenida y si queremos restaurar el ipad o queremos configurarlo como nuevo voy a darle a restaurar que como veis es la última fecha que se hace un rato y veréis lo que pasa si le damos a continuar nos dice que no se puede no se puede no se puede restaurar el ipad porque la seguridad de un software antiguo eso quiere decir que ha funcionado nuestra nuestra bueno pues nuestra nuestro downgrade de todas maneras pues vamos a aceptar y lo vamos a configurar aquí como nuevo y en lo único la única pega inconveniente de esto pues es que vamos a tener que tener que volver a configurar las opciones y demás dentro ya del ipad como veis tenemos nuestra versión 902 lista para poder utilizar aunque como digo y no queráis utilizar el el jailbreak al menos tenéis la versión que está preparada para ello entonces lo un lo único que nos quedaría es terminar de configurar la termina de configurar el ipad y listo y ya disfrutaremos de una versión 902 limpita y a la espera de que hagáis jailbreak o que esté disponible para nuevas versiones pero como la 9.1 aporta en teoría poco para para algunos dispositivos pues quizás venga mejor tener la 9.02 y esperar futuros acontecimientos de jailbreak si no os molesta mucho así que lo dicho esto es todo espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva y recordad no lo penséis mucho porque a lo mejor en estos momentos apple está firmando la 9.1 y no podéis volver atrás así que un saludo a todos un abrazo adiós